El gato loco Pues se ha vuelto muy cabero Se metió con una gata Y esta le quitó lo quiero Y en el gato loco le patina el coco Salta alocado por todo el tejano Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas llevando esta herida Y en el gato loco le patina el coco Salta alocado por todo el tejano Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas llevando esta herida Este gato ya no entiende Pues se ha vuelto muy cabero Pues corrió tras el ratón Y le pegaron entre bien Y en el gato loco le patina el coco Salta alocado por todo el tejano Se rompió una pata, corrió tras la gata Y de sus siete heridas llevas tres heridas Y de sus siete heridas